Hola, buen día. Hola, buenas noches. A ver cómo nos queda. Bendito el lugar El motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde el alma Bendita la luz de tu mirada 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 Para unir, para unir, bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Gloria divina, esta suerte de buen tino, y de encontrarte justo ahí en medio del camino. Gloria al cielo de encontrarte ahora, llevarte en mi soledad, y coincidir en mi destino, en el mismo destino. Bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita mirada, bendita mirada desde el alma, tu mirada. Bendita, bendita, bendita tu alma y bendita tu luz. Tu mirada, tu mirada, tu mirada. Bendita, bendita tu súper cerquita del mar, tu mirada. Amor, amor, que bendita tu mirada. Tu mirada, amor. Gracias Gracias a ti